www.feyyaz.com Orgullosos estamos con los chicos, muchas gracias, mi respeto es grande, muchas gracias, que Dios nos bendiga mucho, aquí a mí tiene un amigo y un aliado, muchas gracias Don Antonio, conozco a la familia de Marlboro desde allá al 52, siempre he sido trabajadora, la familia de él, nadie dice nada de él porque están limpios ahí, siempre ha sido respetuosa, es muy buena gente. Ahí estamos, yo se las voy a mandar. Oye, está buena palabra. Está mejor aquí. Loro. Lo mejor. ¿Yo? ¿ wanting them,anyise? Gracias.